Gente bonita de San Juan de Lurigancho Roberto Producciones Estoy enamorando de una linda morelita Tienes que te hace suspirar de amor Mi vez enlevejado Y esa aromada mujer Te hace suspirar la tierra tú Dulce ¿Cómo bailar tu caribel? Dulce ¿Cómo es estar de otra vez? Dulce ¿Cómo bailar tu caribel? Dulce ¿Cómo es estar de otra vez? Dulce ¿Cómo bailar tu caribel? Dulce ¿Cómo bailar tu caribel? Dulce ¿Cómo bailar tu caribel? Dulce ¿Qué tal? Dulce ¿Cómo bailar tu caribel? Dulce Soy enamorado de una linda monedita Depende de que me hace suspirar el amor Me senté besado y se aromaba de flujones Que el mijo sos un venado pesado Dulce, como era su caribe Dulce, como el diente de un crafer Dulce, como era su caribe Dulce, como el diente de un crafer Dulce, como era su caribe Dulce, como el diente de un crafer 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 ¡Gracias!